Hola, hola creativos y creativas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de costura con el método GDS. En esta clase damos inicio al curso de ropa para mascotas. Vamos a hacer un primer patrón que es el patrón de polo o camiseta para perrito y lo vamos a hacer en tallas. ¿Por qué? Porque quiero que enfoquemos este curso en el trazo y la confección de prendas para mascotas de forma industrial y que pueda convertirse en un negocio rentable. Pero vamos también a ver cómo tomar las medidas en una mascota para identificar cuál es la talla que le queda perfecta y poder trabajar en esta talla y tener nuestras bases. Además vamos a cortar y coser esta prenda paso a paso para que ustedes puedan conocer el proceso desde principio a fin y logren un resultado increíble. Antes de irnos a la clase que les parece si se suscriben y activan las notificaciones para que cada vez que yo suba una nueva clase ustedes no se la pierdan y YouTube les avise que ya está listo el video. ¿Qué les parece si vamos? Porque esta clase está llenísima de información y súper súper bonita. Ahora sí comenzamos. Vamos a iniciar este trazo en la talla 4. Es una talla intermedia. Después de hacer esta talla 4 vamos a escalar para hacer la 5 y la 6 y les voy a enseñar cómo degradar la talla para tener la 3, la 2 y la 1. Entonces vamos a dar inicio con una primera línea que que vamos a hacer acá de 32 centímetros. 32 centímetros de largo. Y vamos a marcar acá 3 puntos. El primer punto en el 2, luego en 11 y en 23. En este punto que tenemos acá vamos a escuadrar 16 centímetros. 16 centímetros. Y en este que tenemos abajo vamos a poner 15 centímetros. Y vamos a unir estos dos extremos con línea recta. Ahora vamos a marcar en este punto superior de aquí hacia adentro, hacia la derecha. Vamos a escuadrar 11 centímetros y marcamos un punto en el 8. Así. En este extremo vamos a bajar 3 y medio centímetros. Y vamos a unir este punto y este extremo de esta manera. Así. Con curva. Vean que voy a seguir trabajando con las mismas curvas que trabajamos también en el trazo de ropa para personas. Pero lo vamos a necesitar las mismas reglas para todos los trazos que vamos a hacer. Vamos a unir este punto con el 2 para tener el escote. Aquí nosotros estamos haciendo la pieza superior que es el lomo, lo que va a cubrir por encima a nuestra mascota. Ahora para unir este punto y este vamos a formar una sisa. Que es donde va a ir la patita de nuestra mascota. Y esto lo vamos a hacer con la parte más curva de la regla. De esta manera. Así. Vamos a unir este punto con este. Y ven como aquí se nos va formando ya esta sisa o curva que ocupamos para tener el espacio donde va a ir la patita de nuestra mascota. Ahora este extremo de acá lo vamos a unir con este de forma curva también. Así. Vamos a unir de aquí para acá. Y esto sería ya el trazo del lomo en talla 4. Voy a continuar con la parte inferior que sería el pecho. Que es lo que va a complementar esta parte. Para poder tener las piezas completas. Luego hacemos la manguita y continuamos con el escalado. Vamos a trazar una línea de 22 centímetros. Y vamos a bajar aquí 7 centímetros. En este 7 vamos a escuadrar una guía de 3 centímetros. Y en la parte superior vamos a escuadrar 6.5. Y vamos a bajar aquí también 4 centímetros. Y vamos a escuadrar otra guía de 9 centímetros. Y vamos a unir este extremo con este extremo de guía. Así. Ahora vamos a escuadrar en la parte inferior 6.5 centímetros. Y vamos a volver aquí a marcar otro puntito en 11. Y escuadramos 8 centímetros de guía. 8 centímetros. Y unimos este con este con recta. Y vean aquí como voy a unir yo esta curva porque tenemos que hacer una sisa que es la que va a complementarse con esta. Aquí tenemos que tener una sisa que empiece aquí, pase por el punto 3 y termine en este. Lo vamos a hacer con la parte interna de la regla así. Vamos a trazar de aquí al punto 3. Y luego vamos a voltear nuevamente y colocamos la curva otra vez de aquí hacia el punto 3. Vean como ya tenemos ahí lomo y pecho. Esto también sería talla 4. Recuerden que la talla 4 es una talla intermedia para un perro, un perrito que sea mediano. Ahora vamos a trazar la manga. Quiero recalcar aquí que si ustedes quisieran hacer esto sin manga simplemente el molde queda así. Pero en mi caso yo lo quiero hacer con manguita. Entonces vamos a trazar una primera línea de 9 centímetros y vamos a escuadrar en la parte superior 10 centímetros y en la parte inferior 13 centímetros. En esta parte de acá vamos a subir 4 y medio 4 y medio y vamos a bajar acá un punto en 2, 2 centímetros. Y lo vamos a unir con curva así. Del punto 2 hasta el extremo y vamos a poner la curva para unir de aquí hasta este otro extremo de esta forma. Así. Vamos a cerrar este punto de acá, este con este y ya nos está quedando aquí la manga. Este lado va a ir doble, este lado va a ir doble también y este lado va a ir doble. Así tenemos completa la base para polo o camiseta. Vamos a escalar el escote a medio centímetro. Aquí vamos a marcar medio centímetro y vamos a marcar también medio centímetro en esta parte y medio centímetro aquí que sería el hombro. Esto es el hombro de nuestra pieza. Vamos a hacer aquí una línea y esta línea se debe extender medio centímetro de tamaño. Entonces si tenemos aquí este en 4,75 quiere decir que este debe quedar medio centímetro más largo. Ese medio centímetro no lo vamos a tirar hacia afuera, lo vamos a tirar hacia el escote. Así. Entonces medio centímetro acá. Esta parte debe quedar en línea con el que ya tenemos. Y vamos a formar el nuevo escote con la misma parte de la curva que hicimos el escote inicial. Ahora vamos a salir aquí un centímetro encostado. Un centímetro y un centímetro. Y pongamos mucha atención porque esta parte va a crecer hacia abajo. Si esta línea mide aquí tiene 12 centímetros quiere decir que la siguiente tiene que tener 13 centímetros de largo. ¿Ven como se me extiende por acá? Entonces vamos a marcar aquí también un centímetro en esta parte y con la misma parte de la curva que hicimos esta unión vamos a hacer esta que sería la siguiente talla. Así. Ahora colocando la regla en la misma posición que hicimos inicialmente vamos a trasladarnos hacia afuera abriendo la parte superior y que nos quede en declive, disminución hasta llegar aquí. Vean como no estoy aumentando el tamaño acá, sino acá, acá, en escote, en costado y en largo. Así nos quedaría la talla 5. Esta sería la 5. Si quiero hacer la talla 6, voy a continuar con el mismo proceso hacia afuera. Y si quiero hacer la talla 3, voy a hacer lo mismo, la voy a escalar aquí. Medio centímetro, entro medio centímetro aquí, medio centímetro y verifico que esta me va a quedar medio centímetro más pequeño que el que ya tengo, o sea, a 4. Ahí entro un centímetro encostado, entro un centímetro, pero me tiene que quedar un centímetro más pequeña, teníamos 12. Aquí me tiene que quedar en 11. Ahí subo un centímetro de largo y voy a unir con la misma parte de la regla. Aquí coloco nuevamente la curva para buscar el lugar exacto. Y voy a unir este punto con este. Así. Y ahora el escote. ¿Ven? Aquí está. Entonces, esta que me está quedando adentro es la 3. La azul es la 4, que fue la que hicimos, y esta es la 5. Ahora, quiero que pongamos mucha atención porque el escalado para esta parte no es igual. Vamos a trabajar en diferentes tamaños. Esto lo vamos a escalar así. Aquí vamos a escalar medio y medio. Entonces, esta a mí me está dando 4.5 porque me calza con el azul. Quiere decir que esta me debería calzar con la siguiente, que sería la 5. ¿Verdad? Me quedaba en 5. Entonces, sin pasarme de esta altura, yo voy a tirar hacia arriba ese 5, que se me vaya hacia arriba. Y voy a escalar medio aquí. Cierro aquí con medio y ya tenemos esta parte. Aquí la sisa o boca manga de la parte de pecho, sí la voy a escalar medio aquí. Y voy a escalar este costado a medio. No lo voy a escalar a uno. A medio. Y verifico que esto me vaya a quedar de este tamaño. Entonces, si este costado mide 13, este también debería medir 13, manteniendo el medio de ancho. Aquí. 13 centímetros. Y lo que me da aquí, que me está dando uno y medio de diferencia, lo voy a escalar aquí también. Aquí. Ahí. Y cierro hacia acá. Ahora, esta boca manga o sisa, la voy a hacer con la misma parte que estoy trabajando la curva, ¿verdad? Entonces, la curva yo la trabajé así. Voy a irme al siguiente punto y voy a traerme este para acá. Ahora, doy la vuelta y este punto hacia el 3. Así. ¿Ven cómo estoy creciendo? Y para hacer la disminución voy a trabajar igual. Medio centímetro aquí. Verifico que aquí me quede a 4. Aquí a 4 centímetros. Eso es. Ahí. Entro medio aquí. Entro medio aquí. Medio aquí. Y voy a verificar que este largo, que era 11, me quede con este. Y lo voy a escuadrar. Recuerden que antes de escalar, para que ustedes tengan como más precisión, a veces cuando nosotros hacemos un trazo o hacemos alguna transformación, puede ser que alguna pieza por cualquier error mínimo no nos vaya a calzar. Puede ser que el azul no me calce o este no me calce, pero eso es corregible. Es muy corregible. Simplemente verificamos que cada costado vaya calzando y que cada hombro vaya calzando perfecto como tiene que ser. Muy bien. Ahora para continuar ya con la manga, no vamos a escalar en largo porque no vamos a modificar el largo de manga. La patita del perro necesita solamente una manga pequeña. Pero vamos a escalar en largo para que nos dé en la sisa. Esta parte de acá nos va a quedar siempre igual porque estamos escalando tanto acá como acá, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la profundidad siempre va a ser la misma. Pero en esta de acá estamos modificando medio y uno. Quiere decir que vamos a escalar la talla a uno y medio. Entonces, vamos a alargar esta manga uno y medio, uno y medio y vamos a cerrar. Y para degradar la talla vamos a entrar del azul uno y medio y uno y medio. Así. Y aquí tendríamos ya también entonces talla 3, talla 5 y talla 4 en azul. Pueden hacer todavía más disminución de talla. Perfectamente podemos hacer la 2 y la 1 que es para perritos de raza muy pequeña. Y continuar hasta la talla 10 para poder tener el patrón de todas las bases que nosotros queremos trabajar. Todas las tallas de manera industrial. Bueno, y ahora sí estoy aquí con mi super modelo. Les quiero presentar a Cinza. Ella es una de mis mascotas. Tengo otro perrito, pero Preto definitivamente no deja que lo suba a la mesa. Cinza nos va a servir de modelo para que ustedes puedan ver cuáles son las medidas que vamos a tomar para poder encontrar la talla perfecta para nuestra mascota. Inicialmente vamos a tomar el ancho de cuello. Entonces vamos a tomar la cinta y en la parte más ancha del cuellito, vean que yo no estoy midiendo la par de las orejas porque ahí no va a llegar. Es abajo, en la parte más ancha. Vamos a tomar todo este contorno. Por ejemplo, a mi cinza me está dando 34 centímetros y lo voy a ir apuntando por aquí. 34 centímetros. Luego vamos a tomar la medida de contorno de pecho, que esto sí lo vamos a hacer completamente pegadito a las patitas delanteras. Así, aquí. Vamos a tomar este contorno y cinza, como está un poquito gordita, para la talla de ella me está dando 55 centímetros de contorno de pecho. Con esas dos medidas nosotros perfectamente podemos identificar la talla de nuestra mascota. Pero, si en algún momento nos piden algo más personalizado, podemos tomar el largo, que sería de acá. Cinza, levánteme aquí. Ahí. De aquí, donde tomamos el cuello hasta donde queremos que llegue la prenda. En este caso yo no lo voy a tomar porque yo siempre le trabajo a cinza la talla con los moldes que ya yo tengo y el largo que tiene me parece perfecto, que es para camiseta. Solamente vamos a necesitar eso, no necesitamos otras medidas más. Cinza, saluda a los creativos y a las creativas. Venga, enséñales este tutú, que es una de las prendas que vamos a hacer en este curso. Vieron que lindo, ay, muy bonito, ¿verdad cinza? A cinza le encanta andar así, a ella le fascina andar bien vestida y llamativa porque le encanta salir a dar paseos muy coqueta. Y ahora sí, vamos otra vez al molde para que ustedes puedan ver cómo vamos a buscar la talla correcta. Cortamos esta prenda y luego vamos a armar paso a paso para que ustedes tengan un resultado perfecto. Muy bien, ahora sí, entonces, para poder identificar la talla, recordemos que yo tenía que cinza tiene 55 centímetros de contorno de pecho. Entonces, voy a medir la primera talla, ¿verdad? Voy a medir el contorno de pecho de la talla 3. Tengo aquí 15 centímetros más 7 centímetros. Esto por 2 quiere decir que me da 44. O sea que cinza me están faltando todavía 11 centímetros, ¿verdad? Vamos a medir la talla 5, que sería 17 centímetros más 8.5 por 2. Ahí tengo 51. Yo trabajo la talla 5 en cinza, ¿por qué? Porque la tela que utilizo tiene elasticidad. Entonces, a 55 le quitamos 51, me están quedando 4 centímetros de elasticidad para que no le quede ni muy apretada ni muy grande, porque si no se le va a enrollar, ¿verdad? Entonces, cinza me calza en la talla 5, que ya yo la tengo probada. Y después vamos a medir el contorno de lo que sería el pecho para verificar, perdón, el escote, el cuellito. Aquí me está dando 9 más 7 por 2, que sería el contorno completo. Me está dando 32 y cinza tenía 34. ¿Ven? 32. Entonces me calza perfecto para que el cuellito tampoco le vaya a tallar muchísimo. Quiere decir que yo hoy voy a trabajar la talla 5, voy a recortar esta talla y voy a hacer el corte en la tela para que ustedes vean cuántas piezas y cómo lo vamos a cortar y pasamos de una vez después a la confección. Muy bien, aquí tengo entonces ya mis patrones cortados y también en tela, vean. Quiero que ustedes vean cómo aquí yo corté la parte del lomo, que esto sería la parte superior, ¿verdad? Lo que es encima, la corté doble para que me salga entera. La cortamos así con esta parte al doblez y yo aproveché y lo llevé para que me le pusieran esto aquí, unas letritas para que se vea más llamativo. Entonces esto sería una pieza y yo lo estoy cortando en punto. Esto es un punto jersey, algodón, muy, muy blando, súper blando. No lo trabajo en un punto muy grueso porque, por ejemplo, a mis perros no les gusta que la tela sea gruesa porque les da calor. Entonces les gusta cuando la tela es muy blandita. Luego corté también esta parte que sería la parte del pecho. La corté también para los dos lados, así. Aquí ya tenemos una completa. Corté dos manguitas, uno, dos. Aquí está, una para acá, una para acá. Sale completa, ¿verdad? Así. Siempre marcando donde va la tela doble. Para darle un poco de color a esto porque lo saqué en negro. Voy a hacer estas partes de acá que lo que sería el escote, la manguita, el puño de la manga. Y el ruedo lo voy a hacer en este color que combina bastante con esta. Una que le va a dar todavía más brillo a esta prenda. Entonces corté dos sesgos aquí al ancho que me salió la tela. No se va a necesitar todo, pero a mí me gusta cortarlo así para que no me falte. Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos a la parte que a ustedes más les gusta? Y es la confección paso a paso de esta prenda. Para iniciar con esta primera parte de la confección, vamos a tomar las mangas. Y en la parte más pequeña, porque tenemos una curva pequeña y otra más abierta. Ahí le vamos a poner la parte del vivo que cortamos, el sesgo. Esto va a ser el puño de la manga. Entonces vamos a colocar acá y lo vamos a coser con overlock. Esto lo estamos cosiendo con overlock, pero se puede coser con puntada recta y con zigzag. Y yo lo voy a trabajar con hilo clásico, hilo corriente. No necesitamos ningún otro tipo de hilo. No vamos a hacer presión porque recordemos que para la pieza de la manga no tiene que quedar ajustado. Porque puede tallar un poquito el bracito, la patita de la mascota. Entonces vamos a unir aquí con overlock en las dos mangas. De esta forma quedaría pegadito el puño a la manga. Ahora vamos a cerrar las mangas de esta manera, cerrando todo el costado. Esto lo hacemos porque debemos trabajar de forma tubular. Así quedaría esta manguita ya lista. Vamos a dejar por acá las mangas y vamos a tomar la pieza de lomo y buscamos un hombro, cualquiera de los dos. Y lo vamos a cerrar con la parte de pecho, colocando hombro con hombro. Aquí vamos a cerrar esto con overlock. Ya teniendo esta pieza acá cerrada, vamos a pegar igual como lo hicimos en la manga. Le vamos a poner todo este contorno de escote o cuellito. Le vamos a poner también esta pieza para darle color a la parte del cuello. Voy a ir cerrando aquí y recuerden, no debemos estirar para que no haga presión. Porque puede ajustarle un poquito el cuello y ya a nuestra mascota no le va a gustar que ese cuellito le talle. Perfecto, vean que bien que va quedando. Vamos a cortar muy bien estas orillas para que nos quede muy parejo. Ahora vamos a cerrar el otro hombro de una vez con cuello. De esta forma quedaría ya el cuellito de nuestra pieza. Vean que lindo que se va viendo. Ahora sí, vamos a cerrar un solo costado que sería acá, de sisa hacia abajo. Esto lo vamos a cerrar con overlock. Y antes de cerrar el otro costado, vamos a ponerle todo lo que sería el sesgo para la orilla del ruedo. Y lo vamos a hacer también de la misma manera. Recuerden que ustedes pueden combinar colores, ¿verdad? Pueden poner un color en las manguitas, otro en el cuello y otro en el ruedo. Pero yo lo estoy haciendo en el mismo color. Perfecto, ahora sí. Ya estamos básicamente terminando esta prenda. ¿Ven? Ahora sí, vean cómo se viene desde la parte del lomo hasta la parte de pecho. Vamos a colocar estos dos sesgos aquí, bien parejitos. Y vamos a continuar cerrando el costado hasta la sisa. Y básicamente aquí ya tenemos esta prenda lista. Vean, esto es muy importante. Como les decía anteriormente, si ustedes quisieran trabajarlo así, simplemente le pegan acá el mismo sesgo que estábamos trabajando para que nos quede la orilla así. Pero como yo estoy haciendo una camiseta, voy a buscar el costado y voy a empatar la costura de la manga con esta. Y voy a pegar de forma tubular la manguita. Excelente, ¿ven? Ahora sí, vean cómo queda ya con la manguita aquí puesta. Eso sería. Importantísimo es que verifiquen, ¿verdad? Que vaya a quedar esta costura hacia el costado para que no se vaya a ver en el lado superior. Porque recuerden que lo que vamos a ver de la mascota es el lomo, ¿verdad? Entonces se puede colocar aquí o perfectamente hacia abajo. Pero a mí me gusta dejar las costuras empataditas. Muy bien, entonces yo voy a quedarme por acá pegando esta manga. Y qué les parece si nos vemos en la mesa con nuestra modelo para que ustedes puedan ver ya cómo queda esta prenda completamente terminada. Bueno, y ahora sí, hasta aquí estamos con este tutorial. Yo sé que les va a servir muchísimo aprender todo esto sobre ropa para mascotas de manera industrial. Y ya vieron cómo podemos verificar cuál es la talla específica de nuestra mascota. Y por supuesto yo estoy acompañado aquí de esta muñecota que tengo yo hoy de modelo, cinza, para que ustedes vean cómo le queda esta camiseta. Vean qué linda. Y lo que les decía anteriormente es que si ustedes quieren modificar el largo o un cliente les pide un largo específico, solamente toman la medida desde aquí hasta donde lo van a querer, pero en este caso el patrón de polo o camiseta es este. Así como está, está listo para que ustedes lo puedan hacer. Cinza, cuénteles que usted se siente súper feliz de estar con esta camiseta tan linda. Vean aquí la espaldita. Demos vuelta aquí para que vean. Ven qué bonito que queda. Listo. Así estamos con el video de hoy. Espero que me dejen en comentarios qué les pareció. Y por supuesto que sigan pendientes para que puedan ver las otras clases que ya están listas y que voy a estar compartiendo con ustedes con otro tipo de prendas de ropa para mascota. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!